Por el camino yo me entretengo, por el camino yo me entretengo Vina santa, yo soy de la y sin más Aunque a veces duela, enamorado de la vida Aunque a veces duela, si tengo frío, yo cantela Si tengo frío, yo cantela porque volando, volando, volando voy Volando, vengo, vengo, porque volando voy Volando, vengo Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas Minasa, Konnichiwa, Watashiwa, Iagura, Miguel Udez ¡Korekara minna ni kandotekina sagakashu shou omise shimasu! ¡Junbi ok! ¡Kiko enaina! ¡Junbi ok! ¡Dewa hajimemashou! ¡Junbi ok! ¡Junbi ok! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.